La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Por los más necesitados de nuestra sociedad Para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso Por parte de quienes, como María, consagran su vida en beneficio de los demás Roguemos al Señor Por todos nosotros reunidos en esta celebración Para que el Espíritu de la actitud y de alabanza que brilló en la vida en María Nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría Robuemos al Señor ¡Glorimos al Señor! Padre Santo, escucha nuestras oraciones Y la que santo profundo de nuestro corazón Por Cristo nuestro Señor Amén Nos sentamos Toda nuestra vida en vino y en paz Son para nosotros Tu cuerpo y en paz Tu cuerpo y en paz Tu cuerpo y tu sangre Sangre de vida eterna Sangre de vida eterna Señor, sabemos de Dios De las incondiciones Tanto espiritual Te bendecida La bendición De las incondiciones Te bendecida Y la bendición Te bendecida Son para nosotros Amén Y la bendición La vida nos sigue llamando, Señor, no te estás. A ti no respondes, me encuentras amando, queremos sentirte nuestro mal amor. Señor, el pan que nos va, por la letra miseria, Señor, tu boca será sangre de vida eterna. Señor, sabemos que tú, de las incondiciones, da nuestro espíritu ya. Señor, el pan de los corazones, Señor. Señor, el pan de los corazones, Señor. Te rogamos, Señor, que tú mismo nos dispongas para ceder dignamente este sacrificio. Y por la mediación de los misterios de tu origenito, concédenos ser libre de alzar tus promesas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos cantado hacia el Señor. Gracias al Señor, nuestro Dios. Es mucho necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo, Nuevo Adán, en María, Nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia, como primicia de la humanidad revivida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, siempre de nuevo en camino hacia la Pascua Eterna. Por eso, nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz, diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos de estar, llenos de estar, el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 santo en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo, 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 santo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. ¡Gosanna! ¡Gosanna! ¡Gosanna en el Cielo! Padre Misericordioso, te pedimos sumendemente, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. El sacrificio santo y curvo que ofrecemos, ante todo por la Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protección, la cobreguesa y la unidad, la convienes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco y nuestro obispo Bernardo, y todos los demás obiscos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. De acuerdo al Señor de tus hijos aquí reunidos, cuya fe entrega bien conoces, por ellos, todos los suyos, por los enfermos, por los que están en casa, por el perdón de los pecados, y la salvación que esperan, que ofrecemos, y los mismos que ofrecen, es el sacrificio de la avanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Generamos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, la Virgen de la Ciudad, Madre de Jesucristo, nuestro Señor, y el Señor, las de los esposos de San José, a los santos apóstoles de Márquez, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, Lino, Cleito, Clemente, Sisto, Cornelio, Cepriano, Florencio, Cristóvano, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concérenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu Padre nuestros días, libérate de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice, Padre, y santifica esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y deidad de ti, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan y sus santas y miserables manos. Y levando los ojos ansiedos a ti, Dios Padre suyo, Todopoderoso, dando gracias al bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. 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 acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos y dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo Tomar y beber todo usted porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos una vez que lo amamos de su presión de fe en el Señor Jesús por eso Padre y nosotros sus siervos y todo tu pueblo santo al saber este memoria de la muerte gloriosa de que sufrió tu Hijo nuestro Señor de su santa resurrección del rival de los muertos y sobrevivir la excepción a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los bienes que nos has dado el sacrificio pudo, inmaculado y santo pan de vida eterna y carne y eterna salvación mira con ojos de bondad de tu ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo a él y el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote en el que se vea te pedimos sumbendemente Dios Todopoderoso que esta fuerza sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuando recibimos el fuego y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar seamos formados de gracia y de bendición la fuerza del Señor de tus hijos Rosario y Carmen que nos han presidido con el signo de la fe y le uniría el sueño de la paz a ellos Señor y cuando descansan en Cristo con seres educados con suerte de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Bernabé Ignacio Alejandro Marcialino y Pedro Felicidad y Perpetua Águeda Lucía Inés Sesena Marta Laura y de todos los santos que aceptanos en su compañía no por nuestros méritos sino por nuestra voluntad por Cristo Señor nuestro porque sigues creando todos los bienes los santifican llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre único en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los seguros de los seguros Amén y hermanos fieles a la recomendación del Salvador y sin miedo a su divina enseñanza los aprendemos a decir Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágrase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje echar en la tentación y libres a nuestro hermano libres todos los malos Señor y concedo la paz en nuestros días para que Dios con tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la hermosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tú te desesperamos tuya fue de la gloria Señor Jesucristo que diga a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe y la iglesia y conforme a tu palabra concedos la paz y la unidad tú que ves y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos vosotros y con tu fin daos fraternalmente la paz por los siglos de los siglos por los siglos por los siglos que digas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros portero de Dios que digas el pecado del mundo la luz la paz la luz la paz la luz la paz este es el portero de Dios que quita el pecado del mundo dichos por los siglos invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que que se me pasa pero que una palabra que te diga otra vez la paz que te diga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!